¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de La Remontada, Guille. Hoy traemos un top 5, había muchas ganas de traer un top 5 y lo hacemos de jugadores tapados de la Liga Santander. Jugadores de los que se habla poco, pero que están a un muy buen nivel y que queremos destacar también aquí un poquito en este ranking especial de La Remontada. Vamos a ver. Ya sabéis, el formato lo hemos hecho varias veces, Guille, top 5, elegimos 5 jugadores, los rankeamos un poquito y hablamos de ellos. Antes, para todo el que no esté suscrito, oye, suscribirse, darle al botoncito de like, ya sabéis que nos ayudáis mucho, es la mejor ayuda que nos puede hacer la gente. Y nos viene bien, la verdad. Iba a Guiñar el lunes terminando el proceso y hubo aquí jaleo entre amigos y tal que vieron el vídeo. Pero bueno, Guille, hay que decirselo a la gente, tapados, jugadores de los que se habla menos de los que deberíamos y hay algunos que se habla un poquito más, pero creemos que es todavía mejor de lo que se habla. Así que hablamos dentro de cada uno y vamos explicando. Eso es, vamos a empezar de menos a más. El que queráis al final del vídeo, porque sea un ansia, pues que vaya para allá y luego lo primero. Pero vamos, los 5 están bien, así que lo recomendamos. Y el quinto, Guille, es un jugador que me gusta especialmente. Tenaglia, jugador argentino de 26 años, jugando en el Alavés. Llegó hace poquito, lo llevamos aquí disfrutando un mes y un poco. Pero oye, lo ha jugado todo y parece que a Mendilibar le ha venido como agua de mayo. Un jugador argentino, joven, viene de Talleres, cedido al Alavés. Y yo he leído por Twitter que desde Talleres es Argentina, la gente habla de Telavia como triunfará en Europa, se quedará, no está capacitado. Hay un poquito de rumrum, hay que decirlo. A mí me está gustando mucho. Empezó a jugar en febrero porque llegó a finales de enero. Y desde que empezó a jugar el primer partido, 30 minutos frente al Elche, lo ha jugado todo con Mendilibar. Y para la gente de fuera, si hay alguien más sabiendo de fuera, Mendilibar es un entrenador español que minutos nos regala. O sea, si tú juegas con Mendilibar es porque te lo mereces. Muy seguro en defensa, rápido, contundente, sin estridencias y tampoco en fuegos artificiales. Pero oye, un jugador que sale muy poquito y es un lateral más que correcto. A mí me ha sorprendido mucho la rapidísima adaptación que ha tenido. Que lo estabas comentando tú. No solo es que sea difícil, sino que es difícil llegar a una nueva liga, un nuevo continente. De cuarto. Es complicado, así que lo dejamos ahí de momento. Lleva poco, tampoco lo podemos poner en el primer lugar del ranking. Pero hay que estar muy atentos a lo que puede hacerte Nagia. Guille, número 4. Central que nos gusta, del Rayo. Se habla muy poco de este, ojito. Catena. Don Alejandro. Hay poco que decir, iba a decir. Sí. No, hay mucho que decir de Catena porque es un central serio. Yo creo que serio es la palabra que define Catena. Sí, muy fiable, ¿no? Es fiable, muy fiable. Es un tío que ir ahora lo pone ahí y cumple. No te saca portadas, no te sale como posible refuerzo de X club europeo. Pero yo creo que es un jugador que tendría 18 de los 20 equipos de primera. Mira, por ejemplo, David García se ha quedado fuera del ranking porque mucha gente ya habla de él, o creemos que mucha gente habla de él, pero junto a David García seguramente sean centrales de segundo escalo en España, que pueden servir para Sevilla, para un Betis, para reforzar un equipo así, una rega sociedad, algo así, de media alta tabla, para poder coger. A mí Catena me gusta mucho y te añadiría a serio y a fiable, muy bueno dentro del área y cierta exquisitez, en el sentido de que con balón es zurdo y no se le da mal esa salida de balón con el pie. Porque tiene toque y a pesar de ser muy alto, no es nada torpe, que seguramente sea lo que más destaca de él. Total, creo que lo has definido perfecto, así que lo tenemos también apuntado en la lista, buen jugador para el Comunio, por cierto, para Biwenger o con la vida que juguéis. Y el número 3 es un uno que llegó también hace poco al Cádiz, al Cádiz de Sergio, que ya le conocía de Valladolid, Rubén Alcaraz, si hablamos de tapados, este es uno de ellos, siete partidos, dos goles y desde luego goleador no venía, no venía con ese perfil. Es una roca, en el centro del campo gana casi todos los duelos, se mete contra todos, y tiene un muy buen disparo. En el Valladolid yo me acuerdo que tiraba faltas ya en primera división, con el Almería que estuvo ya hace tiempo en segunda división en su principio, antes de llegar al Valladolid y llegar a la primera, y a Sergio le cae bien, le cuadra, le es compatible en su idea, ya lo conocía de Pucela, y es un jugador que todas las semanas lo hablamos en el once de la jornada, para Biwenger decimos, oye, Rubén Alcaraz es que está siempre ahí, siempre está cumpliendo, y ya da mucha atención como un jugador que nunca había pisado Cádiz, se ha echado del equipo a la espalda y lo ha hecho suyo. Totalmente, es que además estábamos hablando y veníamos hablando durante la primera fase de la temporada, que el Cádiz en el medio dejaba muchas dudas este año, porque no era capaz de sostener al equipo, ni Alex, ni ninguno prácticamente, yo creo que con Alcaraz lo está consiguiendo buenos partidos últimos los del Cádiz, a ver si empieza a sumar de tres en tres, que también es importante. Guille, nombre de los gordos, ya, hablamos de un jugador que acaba de llegar también, como veis, hay muchos que han venido en el mercado invernal, de hecho, quitando a Catena y al primero, ya lo anticipamos, todos han venido, pero oye, el Tecatito, llegó a Sevilla, petición expresa de Lopetegui, me lo dices tú muchas veces, que lo ha pedido en más de un mercado y no se lo habían podido traer, ya era una joya en el aeropuerto, todos los fans de la Liga Portuguesa siempre hablaban bien de él, creyó que la adaptación es más que correcta, dos asistencias lleva ya, me lo decías tú antes también, no solo la asistencia, sino los pases previos a la asistencia, y a mí lo que parece es un revulsivo espectacular para Sevilla. Es muy famoso, se habla de él, pero creemos que es mejor todavía de lo que se habla y que poco se está hablando para todo lo que está haciendo, se llama Tecatito Corona o le llaman Tecatito Corona, yo le llamo Tecatón porque a mí me gusta mucho, yo soy muy fetiche ya del Tecatito, se ha convertido en uno de los jugadores fetiches de esta temporada de la Liga y de la Liga en general, hay que decirlo, tú lo dices, solo dos asistencias, pero cómo juega el fútbol y cuántos pases ha dado importantes para que alguien dé la asistencia, para que se genere una gran ocasión de gol, sin irnos más lejos, en el derbi de Sevilla, en el derbi que ganó en Sevilla en Liga, la primera jugada del penalti, es una obra maestra suya con un autopase ahí maradoniano, casi te podría decir, a mí me parece un bombazo de jugadores, te puedes jugar de carrilero, de extremo, de interior, de segundo punta, por dentro, por fuera, ¿qué te voy a decir? Es que a mí me encanta. Pobre Valente, desequilibrante, tiene gol, tiene llegada, yo creo que es un muy buen acierto el de Monche, el del Sevilla, que bueno, pues ya anda el 9 por algo, ¿no? Cuidadito, cuidadito ahí. Guille, number one, en el número uno, en lo más alto del ranking. Y seguramente el motivo por lo que hemos hecho el vídeo. Don Selig y Larder, ya lo dijimos el otro día en el vídeo de la jornada, que era el que mejor estaba funcionando del español, y lo mantenemos, evidentemente. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Cifras, tres goles, seis asistencias, que son nueve goles generados, que significa más del 25% de los goles del español en esta liga. Eso es una locura, ¿eh? Eso es una locura, o sea, hay que decir que Larder, uno de cada cuatro goles, o lo ha dado, o lo ha metido. Y eso es muy difícil. Tenemos un RBT, que marca mucho solo por su cuenta de penalti, y en jugadas aisladas. Tres goles, seis asistencias, para mí es el mejor jugador del español de toda la temporada, ¿eh? Y hay mucha gente que lo pide para la selección, yo no sé si para tanto, no sé si entrará. Nivel tiene, calidad le sobra, y es que a mí me gusta mucho. Sube en el Málaga hace mucho tiempo, alguna gente no lo sabrá, pero fue en el Málaga pre-Champions, sí, ahí estuvo después de Champions, fue el mejor jugador que salió de la cantera, que vino al final. Exactamente. Y es que es un jugador que ha crecido. Ha tenido ahí rachitas, pero ahora mismo está en un nivel brutal. Es esta cantera española de calidad, de jugadores de calidad, un ahí en canales, ahí está. Eso es, te voy a decir justo, es la generación esa que salieron muchos y muy buenos. La otra generación, ¿no? No caben todos, pero esos son jugadores de muchísimos kirates. Guille, este es el ranking, ya lo hemos visto, ya lo podéis ver, lo podéis comentar, por supuesto, como siempre, decirnos, oye, os falta esto, os falta este otro, nos gusta leeros, y nada, nos vemos aquí en la remontada.